Hoy quiero darte un beso, en vez de un poema Pa' que con ese beso sientas el deseo fuerte que me quema Hoy quiero hacerte el amor, aunque tú no quieras Quédate sin palabras ni voz, cuando tú me besas El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso que muere en tu labio se muere contigo El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso que muere en tu labio se muere contigo Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana No sé cómo he podido, róbate mi atención Será el veleno de tu boca, que sabe amor No sé cómo he podido, róbate mi atención Será el veleno de tu boca, que sabe amor El problema es tu boca, que sabe a peligro Que solo con un beso que muere en tu labio se muere contigo Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana Dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana En el camino nos cogemos Donde tú quieras, donde te dé la gana Dámelo en la boca, dámelo en la cara 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 Dámelo en la boca, dámelo en la boca, dámelo en la cara Donde tú quieras, donde te dé la gana Donde tú quieras, donde te dé la gana El problema es tu boca, es sabia peligro Que es solo como un beso que muerde tu labio, se muere contigo El problema es tu boca, es sabia peligro Que es solo como un beso que muerde tu labio, se muere contigo